¿Por qué es el mejor cachopo del mundo el que hemos preparado con Sergio Fernández en el restaurante La Bobbia? Pues os lo cuento después de probar lo que está brutal. Tenemos varios trucos. Truco número uno, añadir un poquito de agua en el plástico donde vamos a poner el filete. Y cerramos el plástico, lo vamos aplastando a toquecitos y os cuento el motivo en la descripción. Número dos, vamos a forrar de papel film la encimera. Número tres, vamos a añadir la sal y la pimienta directamente para así no tener que darle la vuelta. Luego procedemos al relleno y número cuatro, vamos a rallar queso, así estará mucho más fundido. Ojo, cuidado con los bordes. Añadimos más sal, lo montamos, más sal y primero harina, le damos golpecitos, luego pasamos por el huevo, lo escurrimos bien y ahora le damos un poquito de amor con pan rallado. Lo cubrimos bien, le damos unos golpecitos y lo freímos unos minutos en aceite de oliva. Ojo, no os paséis para que no se quede seco. Lo vamos a escurrir en papel absorbente, lo colocamos y nos lo llevamos a la mesa. Y ahora dos vinos y ya estaría listo.